Saludos fríeamente a su principal contendora, Susana Villarán. Así, Luis Castañeda Lozio apareció por primera vez junto a los 13 candidatos a la Alcaldía de Lima en un acto público. En medio del asedio de la prensa, el candidato por Solidaridad Nacional se comprometió públicamente a participar en próximos debates. También opinó sobre la paralización de transportistas. En el marco de la firma de los principios de Lima, acceso a la información en poder del Estado, el cual busca comprometer a los candidatos a promover la transparencia administrativa, Castañeda Lozio no desaprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta a Susana Villarán. De la página de nosotros, cuando éramos, estábamos en la gestión. Acá se informaba sobre Lima en el futuro, se informaba del plan de desvío cuando había obra. Yo felicito, yo felicito esta iniciativa, porque cuando hay transparencia, hay más recursos, pues, que se diga ahora. Cuando no hay transparencia, hay otra. Así de simple es la cosa. Por su parte, Susana Villarán parecía hacer caso omiso a esta intervención, a diferencia del resto de los candidatos. No obstante, llegado a su turno, respondió. Pero más allá de la tecnología, de las bases de datos, está la voluntad política de ser transparentes, de actuar con transparencia y de brindar el máximo de información y de someterse al más duro escrutinio de la ciudadanía. El candidato por Perú, Patria Segura, Salvador Eresti, opinó sobre la firma del convenio. A la suscripción de este convenio se hicieron diversas personalidades, como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Távara, y el jefe nacional de la OMP, Mariano Cucho. Este último informó que de 419 organizaciones políticas, solo dos no han presentado ningún reporte financiero, y que son las cifras consignadas respecto a los gastos en publicidad, que serían superiores a las presentadas. Además, se informó que a nivel nacional son 21.301.905 electores, de los cuales más de 6 millones y medio se encuentran en Lima. Gracias. 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 Gracias.